Te he dejado mi vuelta en la hierba En este todo sin amistad Donde apartes de mí Yo pensé que con tanta experiencia Conocía a todos No quiero abandrir el amor No importe a esa gracia de paz Ni de mi corazón hiciste Por todo lo que veo en ti Porque apartes de mí, dolor Todo lo que en el 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 la vida Me encontramos solo en ti Y me soñan que tú me estás aquí Yo soy libre y no sabe nada Yo sé a mí va a ser feliz No te apartes de mí Yo no te apartes de mí Yo pensé que es el aire y no santo Yo pensé que ese era el mundo Las cosas bonitas tan simples y sin fe me dices Por la fecha que me haces sentir Por todo lo que veo en ti No me amas de sentir un amor Todo lo que ves en la vida No me amas de sentir un amor Que me siento que tú no estás sin ti No me amas de sentir un amor Que me amas de sentir un amor Otra parte de mí, oh, no 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 Otra parte de mí, oh, no